Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer el proceso completo, desde el entrenamiento en Teachable Machine hasta la creación de la app. ¿Tarda 7 minutos en hacerlo? Sí. Proyecto de imagen. Modelo de imagen estándar. Voy a poner, hemos dicho, lobo y lince. ¿Vale? Por poner algo. Ustedes tenéis esto ya hecho, solo tenéis que tener la URL. Pero yo, aquí está el lobo. Lo voy a subir. Lobo. Las imágenes tienen que ser JPG, PNG. La web P. No. Lince. Si estáis aburrido, busco una noticia que hay en el mundo today del lince, que pone que el lince no se ha extinguido porque los torean. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no...? Ah, vale, porque tengo esto abierto. Espérate. Lince. Muy bien. Preparar modelo. El navegador cuando empieza a hacer esto se queda un poco pajarito, ¿vale? Normalmente. Ahora el modelo lo pruebo. Lo voy a probar, no porque no lo hayáis visto, sino por probarlo. Lo voy a probar con un lobo. Que aprueba perfectamente con un lince. Con un lince. ¿Qué se queda pajarito, tío? Ya un poco... Ah, que no es... Que es web P. Espera, espera. Lince y luego Taylor Swift de prueba. No. Taylor Swift dice que es lobo. Estoy buscando una foto mía. ¿Vale? Bueno. Ahora, le voy a exportar modelo. Subir mi modelo. Y esto lo voy a dejar porque lo tengo que apartar. Esto es como Arguiñano cuando cocina. Deja esto apartado y voy a hacer lo otro. Esto es lo que tengo que meterle luego al sistema, ¿vale? App Inventor. Y yo odio esto porque diseñar que diseñe otro. Yo quiero los programas, los programas. Lo que funciona. Pero hay que hacer un diseño. Cuanto más bonito, más dinero gana, ¿vale? El gran éxito de WhatsApp es lo simple que es el diseño. El lince o lobo 2. Entonces yo no voy a hacer aquí el WhatsApp, que es muy bonito, pero sí cositas. Yo qué sé, que queden las cosas centralitas. Disposición horizontal. Centro, que tenga un título. Lobo o lince. Luego, fijaros bien. Es que yo no sé qué hace con ordenador. Fijaros bien. Visor web. Intentad memorizar. Lo arrastra. Alto, ajusta el contenedor. Ancho, ajusta el contenedor. Acepta. ¿Algo más? No. No hay URL inicial. Luego, disposición horizontal. Aquí debajo. ¿Vale? Centro. Bien. Alto, 10%. Ya estamos tocando la pantalla. Ancho. No. No me preguntéis luego si no estáis atentos. Cuatro etiquetas. No me voy a preguntar si atendéis bien. Si no, si estáis haciendo cosas no vais a enterar. Etiqueta. Una etiqueta. Le cambio el nombre a la etiqueta. Le pongo el logo. Porque es la etiqueta que va a poner lobo. Lobo. Luego, otra etiqueta aquí al lado. Profe, no se queda al lado. Tirad un poquito que se queda. ¿Veis lo azul eso? Se queda. Esto se va a llamar V-lobo porque va a tener el valor que dé el sistema para el logo. 60% lobo. Pues voy a poner ahí 60%. Texto para etiqueta. Vacío. Eso se va a rellenar luego. Otra etiqueta. Lince. Pues le voy a poner etiqueta Lince. Texto para etiqueta. Lince. Luego cuento la tontería. V-valor de Lince. El numerito que me dé el sistema. El modelo. Perdón. Perdón. Es un modelo. Ya está. Lobo. Lince. Ya está eso. No. Me falta un botón. Botón. Cambiar nombre. V de botón. Clasificar. Bien. imagen. Imagen. Texto. Clasificar. Y ahora el software. ¿Vale? El desarrollo de un proyecto tiene capa. ¿Vale? Tiene un sistema subyacente que es donde coge los datos. Que en este caso es un modelo de IA. Luego tiene la programación que el usuario no ve. Y luego tiene la interfaz que es lo que hemos hecho. Que conecta al usuario con el modelo. ¿Vale? Si no hay interfaz. La gente no va a querer. Usa tu modelo. Y cuanto más bonita sea mejor. Bloque. Nada. Que no me miran. Cuando le dé. ¡Ah! Me falta una cosa. Os voy a mandar un correo ahora. 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 Cuando digo ahora es ahora. Con una página web donde tengo todo esto. ¿Vale? A ver si tengo la página web por ahí. Mira. Aquí está la página web. Hay que descargarse una extensión. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Está en clases. Hola. Se descarga la extensión. Que es un archivo AIX. ¿Vale? Y lo instala. ¿Cómo se instala una extensión? Tu, tu, tu. Extensión. Importar extensión. Examinar. ¿Dónde la he descargado? En descarga. Yo la tengo ella. Por ahí mismo. Yo no sé si habéis jugado a juego. Pero alguno estará familiarizado con el concepto de DLC. ¿No? ¿Qué es una DLC? O un DLC. No sé cómo se dice. La expansión de... Para un videojuego. En mi época era para meterle pantalla. O para meterle al DOOM las voces de chiquito. Entonces todos eran un malo. Me decían. Te decía. Hasta luego. El busca. No sé qué. Estaba muy chulo. Te duraba una... Te reía media hora y ya está. Lo lo quitaba, ¿no? Pero estaba divertido. Bueno. Una vez que he importado a la extensión, la arrastro aquí. Esta extensión no es visible. ¿Vale? Entonces está ahí. Y otra cosa en la que se equivocó a la gente. Una se equivoca ayer en que cogió la dirección mal. No sé por qué le dio... Y sin querer. Le dio a borrar un carácter y ya no le funcionaba. ¿Vale? Fallos comunes. Todos los fallos que yo digo son fallos que he cometido yo primero o que han cometido los alumnos. Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo se equivoca a la hora de hacer cosas. O sea, mi trabajo es coger los fallos de la gente. Decía, pues yo... Los míos y los de la gente. Yo digo, yo me he equivocado en esto, yo me he equivocado en esto. Ten cuidado. Yo me he equivocado cuando no estudiaba. Todos los días por la tarde. ¿Eh? Cuando me iba por ahí me equivocaba. Yo lo digo. Pues mejor me hubiera quedado estudiando. Me hubiera sacado más notas. Lo mismo. Ten cuidado con eso que te puede equivocar. Que luego tú te quieres equivocar y estamparte. Muy bien. Ahora sí. Bloque. Cuando haga clic en el botón clasificar. Lo que tiene que hacer es llamar al sistema. Es decir, mandar la información de la foto. Cuando tú le la clasificar, hace la foto. Y lo manda para arriba. Y ahora lo que tengo que hacer es. Llamar a clasificar datos de vídeo. No me preguntéis por qué el web VUS se usa. Es el que ha hecho el sistema sabe por qué. Yo no sé cómo es. Yo sé que funciona. Y ahora, cuando se espera y cuando reciba la clasificación, tiene que hacer dos cosas. Poner el V del lobo con los datos del lobo. Que esto es poner Vlobo.texto.com. Y ahora eso te da un número muy raro. Como te da un número raro con decimales, el que ha hecho esto, para explicarlo, dijo, mira, yo lo voy a redondear. Pues vale, redondéalo. ¿Y qué tengo que redondear? Me voy al diccionario. Porque os he dicho que esto lo que devuelve es un diccionario. Una tabla con valores. Obtener el valor para la clave, obtener el valor para la clave, en el diccionario, voy a poner la clave ahora, tomar resultados. ¿Cuál es la clave? Otro, cuando ponéis esto, sale esto rojo, le tenéis que dar aquí a resultados y no, no sale. Esas son cosas del sistema que están mal y si no te lo dicen, tú te quedas ahí flipado. Entonces yo te digo, que esto te va a salir, pero alguien ha hecho algo mal, no pasa nada. Obtener el valor para la clave. ¿Qué he puesto yo aquí? ¿Habéis visto el meme del gato y la maestra o no? Vaya, con una. No sé qué, no sé cuánto. ¿Tú qué has puesto aquí? Lobo. Y ella puso lobos. Lobo. Y aquí pone lobos. Y luego le enseña el meme. No se rió. No se rió, yo no sé. No tenéis, no tenéis sangre. A mí me hace gracia. Y ahora esto no me lo vayáis a hacer otra vez. Lo duplicáis. A ver, yo quiero trabajar, pero quiero trabajar con inteligencia. V-Lince. Y aquí pongo, si lo ponéis minúscula, tampoco funciona. ¿Vale? Para que funcione hay que hacerlo todo bien. Funciona. Ahora es una chorrada, que esta tarde me vais a hacer un vídeo. Si lo hacéis de algo absurdo, que no podáis ver, pues tenéis que hacer fotos de la pantalla, que es una tontería, usa esto así, pero bueno, ya está, lo usamos así. No pasa nada. Pero allí hicieron uno, uno todo chulo, que detectaba flores reales y de mentiras. Entonces fueron ahí fuera, hicieron fotos, y decían 90% real, y entraron en Arsenia, y había fotos de flores de mentiras, y la detectaban. Dicen, uuuh, uuuh. Para esto hay que tener la wifi puesta. Dice que no está puesta. Si está puesta... ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¡Venga, hombre! ¡Venga, conectad! Y luego hay gente que se enfada mucho cuando no funciona la primera. O sea, esto va a funcionar... ¿Va a funcionar o no va a funcionar, quillo? ¡No rayéis! ¡Oh, que no funciona la primera! No sé qué, y yo. Ya. Drama ya. No hay internet, y ahora dice que sí. Entonces hay una tontería hacerlo así, pero bueno, ya está, a ver. ¿De qué tiene cara esto? ¡Eh! Un ejercicio muy bueno que he descubierto para mí como actor, intentar simular la cara, para parecer animal. Total, un montón. 30% lobo, 60% lobo. Tenta poner cara de lobo. ¿Eso? ¿Eso es el ejercicio del actor? Mira, la cara de los lobos. Se tiene que quitar las camisetas, aquí. ¿Tú qué? Para que parezca el cabello. ¿Tú qué? A ver, ¿qué tiene cara esto? ¿Tú qué 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 tiene cara esto? Es telemonos. ¿Me gusta? Sigue grabando el video. Yo ya he escuchado, pero había vuelto a su madre. No me gusta. No me gusta. ¿Eh? O puede ir. Ya veo más cara de lincha, ¿eh? Pero vamos a filmar. Bueno, ya no hubo sentido. Pero yo no hice solo un día. Ahora, un día, un día. Pero, ah, ¿sí? Y quiero, estas fotos no se hacen. No me acuerdo de ningún lado, o alegre. Que yo quiero hacer fotos con vuestra padre. Y si lo probáis aquí, veréis que da... Es lo que tiene que dar. Si yo cojo aquí una foto de... De un lince. Qué bonitos son los lince. Si queréis ver un lince y mañana este Pongou. ¿Vale? Yo no digo más nada. ¿Cómo va a haber un lince en este Pongou? Ya verás. Uh, pues, regulada esto, ¿eh? Ahora ha sido sentido. Lobo. Qué bonito, pero qué bonito. No lo había pensado. Pero sí, es ilegal, es ilegal. Ya, pero la gente que se viste en el Pongou. Nunca no lo había pensado. Veo. Gracias.